Sí, ya es el mes del niño ahora, ¿no? Desde el primer fin de semana de agosto, bueno, estuvimos recibiendo novedades y ya muchos chicos ya tuvieron su regalo, porque desde el primer fin de semana por ahí los que más acostumbran a regalar son los abuelos y el segundo fin de semana, bueno, también hay los tíos, algunos papás que ya festejaron el Día del Niño y ahora, bueno, nos estamos esperando este tercer domingo, que es el día oficial del Día del Niño, pero como se dice, se festeja todo el mes, digamos. ¿Van a tener promociones, descuentos? Estamos trabajando, sí, durante todo el mes en realidad, bueno, nosotros estamos adheridos a la hora de misiones, los lunes, martes y miércoles con el Banco Macro y los lunes y martes también tienen la opción con las tarjetas del Banco Nación, que en los dos casos tienen un 15% de descuento y 1, 3, 6 y 12 cuotas pueden hacer sin interés. Después también trabajamos adheridos al plan Abra 12 y ahí ofrecemos un 3%, o sea, perdón, 3 cuotas sin interés al cliente, que esas sí son directamente sin interés, porque, bueno, nosotros como comercio por ahí nos hacemos cargo de ese porcentaje que se le cobraría al cliente, ¿no?, como para ofrecerle un beneficio extra, ¿no es cierto?, a todos nuestros clientes, más en estas fechas especiales. Y ahí también pueden hacer 6 y 12 cuotas fijas. ¿Y tienen juguetes nuevos actualmente? ¿Cuáles son por ahí los más elegidos por los chicos? Y, bueno, esta temporada, por supuesto que siempre los más elegidos, ¿no?, son los que están en publicidad, tanto en las redes sociales como en los canales de niños. Y este año, para Nena, por ejemplo, es muy pedido las LOL, que ya viene siendo un furor desde la temporada anterior. Solo que este año, bueno, se renovaron y hay una colección que son las LOL Blink. Entonces, esas por ahí son como la bebés, digamos, de la temporada. Después también los bebés que lloran de verdad, que vienen en dos tamaños, unas muñecas grandes y después otras que vienen dentro de una tacita, sería, pero que lloran con lagrimitas de verdad. Esas por ahí son los más pedidos en cuanto a las nenas. Pero, por supuesto, que se mantienen siempre las clásicas Barbie pedidas en su colección. Por ejemplo, las Barbie Profesiones, en este caso. Y después, para los varones, este año fue muy pedido Fortnite, que creo que todos conocen, o sea, que es un personaje, no, de un juego. Pero, bueno, los muñecos por ahí de esa línea, los superhéroes siguen siendo pedidos. Todo lo que son los de Avengers, después las pistas, también las de Hot Wheels, que es un clásico, esa colección de autitos, pero que también vienen diferentes modelos en pistas. Después también los autos a control remoto. Hay una línea ahora que se llama Monster Jam, que tienen por ahí formas más, no de un auto tradicional, bueno, sino que son a control remoto y tienen por ahí formas de monstruitos. Bueno, eso también es muy pedido. Y además los juegos clásicos, ¿no? Como las mesas de ping-pong, las mesas de metebol, que se presta para jugar en familia. Los juegos de mesa, también, que eso por ahí abarca un rango de edad mucho más amplio. Porque el Monopolio, que es un juego tradicional por ahí, bueno, se ofrece en esta temporada en una versión de Monopoly Banco Electrónico, que ya tienen como tarjetas de crédito y cosas más actuales. ¿Cabe destacar que Bambino siempre trabaja con cedidos de calidad, que por ahí diferencian a las otras jugueterías que por ahí no trabajan con productos originales? Sí, justamente, o sea, lo que tratamos es de mantenernos haciendo esa diferencia, pero ofreciendo juguetes seguros, ¿no? Trabajamos por ahí, por eso optamos, ¿no? Por trabajar con esas marcas como Fisher Price, Lego también, los ladrillitos que son muy pedidos, siguen siendo un clásico, y realmente por ahí también nos aposta a la creatividad de los chicos. Rasti, Chico, marcas que por ahí son conocidas, Mattel, toda la línea, toda la línea de Hasbro, que sabemos que ofrecemos seguridad en cuanto a los productos, ¿no? Que los chicos van a consumir esos juguetes, ¿no? Aparte de aportarles alegría, ¿no es cierto? Seguridad, porque son juguetes que no contienen talato, que es la sustancia tóxica por ahí de los plásticos. Entonces siempre optamos por ahí ofrecer ese tipo de juegos y juguetes. Peppa Pig, que sigue siendo toda una línea muy pedida, entonces ahí vienen los personajes, en la estación de bombero, en la escuela, en el hospital, viene para cambiarle las ropitas, recreando todo lo que es la serie, ¿no? De Peppa Pig y sus personajes. En Chantimals se llaman, estas son muñequitas pero que tienen caritas de animales, y vienen con su mascotita. Y vienen, por ejemplo, ahora las muñecas de poni, que se llaman encuesta girls, y después los ponis, ¿no? Los tradicionales ponis. O las muñequitas así, con cambio de ropa. O sea, las Barbies, que por ahí las más pedidas en estas son estas, las de profesiones. El Playmobil 1, 2, 3, porque este es para niños de esa edad. Las formas por ahí son más grandes y bien redondeadas, cosa que los chiquititos, si se lo llevan a la boca, no hay problema. Las mascotitas estas, las Rescue Runes estas, que son mascotitas como si fuesen de la calle, que los chicos los tienen que bañar, y ahí, bueno, le transforman, digamos. De las superhéroes, pero todas femeninas. Las clásicas princesas también. Ahí Lego hay por diferentes colecciones. Lego City, Lego Batman, Creator, Ninjago, Star Wars, Harry Potter, Fortnite también, Minecraft. Un momento con un bambino, ¿vas a venir? ¡Vista, estoy acá! ¡Aquí viene la boca! Un lugar maravilloso, donde te invito a soñar, a reír, a jugar, un mundo lleno de fantasía y vivación, donde podés echar a volar, 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 y volar tu imaginación. Unirte al mágico mundo de bambinos, tu amigo, poner todos tus sueños, se hace en realidad. Bambino, bambino, tu mágico amigo, bambino, tu amigo de verdad. Bambino.